¿No te da vergüenza perder así tan fácil? Ay, es que acorralas, acorralas, acorralas. Te quiero, te quiero. ¿Dejé de llorar? Está estresado, pues, porque viene su patrimonio. El terror de todos los hombres. Tener que vivir con una sola mujer para toda la vida. Creo que tenemos que hablar. No, Santiago, no. No me vas a venir con dudas a último minuto antes de casarnos. Me pongo calata frente a él. Totalmente calata y nada. ¿Nada? Nada. Necesito contarles algo y espero que me puedan apoyar. ¿Qué pasa? ¿Eres maricón? Soy gay. Que sí, tuve un acercamiento con otro hombre. ¿Y tan cerca? Muy cerca. La verdad me alegro. Te va a hacer bien tener a un amigo gay. Ajá. Por poco tiempo. Hasta que se sane. Hola, mi nombre es Nicky Johnson. Fundador de la Asociación Nacional de Investigación y Tratamiento de la Homosexualidad. ¿De qué me quieres curar si yo no estoy enfermo de nada? Soy gay. Asúmelo. ¿Te acuerdas del pata que te conté que se llama Julián? Hemos empezado a salir oficialmente. Si Santi decidió tener una pareja gay, que la tenga. Pero que sea una buena persona. ¿Estás celoso de que se lleve tan bien con alguien que no seas tú? Es que este sábado lanzo mi primer libro de cocina y sería un honor que ustedes me acompañen. Hola, churro. ¡No! No sé cómo permiten que estos rosquetes jueguen. Te he dicho burro. No, 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 estoy harto de su mariconaz. Harto de que dos hombres se gusten y que se besen. Porque no es normal que dos hombres se gusten y dos hombres se besen. Me dan asco. Esa gay no significa que quiera tener algo contigo. Por si acaso. Idiota eres, ¿no? Puede hablar, puede acallar, puede acallar, puede acallar.